¿Qué pasa Keybrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO Bueno, el día de hoy, ¿qué es lo que traigo Keybrons? El día de hoy traigo un vídeo, la verdad que me hubiera gustado hacer más, ¿vale? Me hubiera gustado hacer más para un vídeo de domingo, pero Keybrons, la verdad que he estado... Bueno, vengo de entierro, ¿vale? Vengo de entierro, vengo de enterrar a un familiar que le dio COVID el lunes y hoy domingo ya lo hemos enterrado, o sea, imaginaos con qué velocidad lo ha matado estando vacunado con las dos dosis de hace un par de meses o tres así que Keybrons, ya os digo que el virus este sigue matando que tenemos que ir con cuidado, Keybrons, de verdad, de corazón, poneos a salvo, en serio no arriesguemos y menos por un juego, os lo digo de verdad hay que tomárselo en serio todavía, Keybrons yo creía que con la vacuna estábamos salvados, pero ojo que te puede dar fuerte igual y te puede matar igual, Keybrons así que os lo he dicho, ¿vale? Traigo un vídeo que la verdad que está interesante en el sentido de que son dos Shinies, para mí son las dos mejores evoluciones en cuanto a bonitas de Galar, ¿vale? De Galar, de lo que está activo de Galar actualmente en Pokémon GO ojo, ¿vale? Ojo son dos evoluciones que la verdad que están tremendas, vamos a verlas y espero que os gusten, ya os digo, para vídeo de domingo me hubiera gustado hacer algo más pero es que ni estoy de humor, ni he tenido yo, sabéis lo que os quiero decir, tiempo porque llevo una semana de locos, como os podéis imaginar y nada, bueno vamos a hacer la evolución de Meowth de Galar y de Farfetch de Galar si me preguntáis, Keybrons, ¿te han salido? no, son intercambiados, Keybrons me los han pasado, ¿vale? me los han pasado hay gente que ha conseguido más de uno me lo ha pasado y yo le he pasado cosas que le faltaban, ¿vale? o sea, ya está simplemente eso yo no lo conseguí así que, pues lo he dicho, Keybrons Meowth de Galar, que es un Pokémon que la verdad que está precioso en Shiny ¿vale? precioso en Shiny ya lo estáis viendo, me encantan los Shinies en amarillo, siempre lo digo y que vamos a hacer la evolución a Perserker Shiny de Galar es una evolución que ya de por sí mola, ¿no? porque Perserker solo es de octava generación no existía anteriormente y es un Pokémon que la verdad que es bastante útil es un Pokémon de tipo acero pero que es bastante útil en Liga Ultra con Caramelos XL, ¿vale? es el 15 mejor para Liga Ultra de Caramelos XL la Liga Super a veces se ve pero no es uno de los mejores, desde luego y para Liga Master no, no llega a ser un buen Pokémon, ¿vale? no llega a tener los puntos suficientes de combate ni las estadísticas suficientes de combate como para ser un buen Pokémon, ¿no? pero bueno, está bien es simpática, además su evolución ya os digo que bueno, a mí me gusta mucho vamos a revolucionar sí, y vamos a ver este Perserker Shiny de Galar que es muy pero que muy bonito ahí está venga, vente conmigo, papu aquí está no me diréis que no es bonito este Shiny a mí me gusta y mucho decidme en los comentarios si os mola o no este Shiny, ¿vale? es de los más hombre, ¿qué queréis que os diga? ¿vale? ¿qué queréis que os diga? vamos a ir un momentito aquí y os voy a enseñar a Meowth si soy capaz, ¿vale? aquí está tenemos el Shiny y tenemos el normal el cambio es sustancial ¿vale? el cambio es sustancial y os voy a enseñar también, por supuesto a Perserker si es que puedo yo darle vale, vamos a en lugar de Meowth voy a poner Perserker vale, porque si no esto va a ser vale aquí está este es el normal y el Shiny que lo acabamos de ver pues la verdad que la diferencia es bastante considerable bastante considerable a mí me gusta mucho Gibbons este Shiny me gusta mucho sobre todo me gusta más Meowth que Perserker también lo tengo que decir pero bueno ahí está Gibbons, ahí está y vamos a hacer la otra evolución que tenemos que es la de Farfetch Shiny Farfetch Shiny la verdad que es un Pokémon Farfetch de Galar el otro no tiene evolución y es un Pokémon que hay que evolucionarlo a Sirfetch y tengo que deciros que para evolucionarlo ya sabéis que tenemos que ponerlo de acompañante y ponerle hacer 10 lanzamientos excelentes ¿vale? con el de acompañante vale ya los hice me lo puse los hice para poder traer la evolución y es una de las evoluciones que me gusta mucho porque es una evolución que es amarilla el Shiny es amarillo y ya sabéis que no sé Magikarp me vuelve loco hay muchos Shinx es un Pokémon también que su Shiny me vuelve loco no sé tengo predilección por los Shiny amarillos no sé decidme vosotros en los comentarios por qué Shiny tenéis vosotros predilección ¿vale? y este Pokémon Sirfetch es muy útil en la liga super se suele ver bastante es el 91 mejor en la liga ultra se suele ver también ¿vale? es el 72 mejor e incluso si tuviéramos uno 100% de Juve y lo chetáramos al máximo y tal pues en la liga Master sería el 96 mejor que tampoco está mal del todo ¿vale? así que ojo cuidado ojo cuidado con este Pokémon que parece que no pero bueno ahí está ¿vale? ahí está vamos a revolucionar si se nos va este Farfetch de Galar que es muy parecido al Farfetch de Galar el Shiny al normal es muy parecido y este sí que cambia mucho ¿vale? que es este Sirfetch y aquí lo vamos a ver tremendo Shiny no sé qué decís vosotros pero a mí me encanta Keybrons es uno de los Shinies más bonitos que he visto os lo digo en serio no sé vosotros qué opináis me tiene loco Keybrons me tiene loco no sé si es el amarillo qué narices es Keybrons ¿vale? pero os lo voy a enseñar y ahí estáis viendo spoiler de otros vídeos que tendremos próximamente de evoluciones ¿vale? vale fijaros el Shiny al normal o sea es que me chifla Keybrons es que me chifla no lo sé vosotros qué opináis Keybrons la verdad que está bonito el patito está bonito el patito además este bueno era un intercambio con suerte ¿vale? así que maravilloso Keybrons ya está simplemente esto ¿vale? vídeo de de domingo cortito lo siento pero se ha dado así like al vídeo se agradece comentad cuál es el que más os gusta de las que hay actualmente de Galar en Shiny ¿vale? suscripción y campanita para estar informados de todo lo de Pokémon Go de manera oficial en español este es vuestro canal y mucho pero con mucha suerte Keybrons en lo que viene siendo vuestras capturas ¡Vamos! Keybron Gamer baila conmigo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!